Este jueves el alcalde de Barranca Bermeja en compañía del senador Gustavo Moreno hizo entrega al ministro del interior Alfonso Prada dos solicitudes precisas con miras a mejorar la seguridad y frenar la racha violenta por la que atraviesa el puerto petrolero. En la primera de ellas se solicita el acompañamiento del ejército a la policía en las calles y barrios de la ciudad, esto como medida urgente al escalonamiento de la violencia en el distrito. Hoy jueves 13 de abril hago entrega al señor ministro Alfonso Prada, compañía del senador Gustavo Moreno de dos solicitudes muy importantes, la primera de dirigir al presidente de la república que ya ha sido radicada oficialmente, donde le solicito el apoyo del ejército a nuestra policía nacional en los barrios de la ciudad, después de todas las medidas que hemos tomado frente a la violencia, a los homicidios contra las bandas criminales que desafortunadamente no han tenido una respuesta aún efectiva. Y en segundo lugar le hago la solicitud de la devolución del equipo de policía especializado de Unipol que teníamos en Barranca Bermeja y que desafortunadamente hace algunos días fue trasladado de la ciudad. Como segunda solicitud, nuevamente el alcalde solicita al gobierno nacional el regreso de la unidad especial de la policía Unipol que se enfoca en el control de amenazas terroristas urbanas. Así como las solicitudes que hemos hecho desde la presencia del señor ministro, el gobierno nacional es nuestra ciudad para enfrentar esta crisis que afecta a nuestra ciudad en materia de homicidios y presencia de bandas criminales, del ELN, de autodefensas caitanistas y de otros grupos que desafortunadamente tienen en vilo la seguridad y la tranquilidad de los barranqueros. Aquí señor ministro, muchas gracias. Lo esperamos en Barranca Bermeja. El alcalde también hizo referencia a conversaciones pasadas donde solicitaba nuevamente a el ministro y al presidente Gustavo Petro su presencia en la ciudad. Para frenar la crisis, menciona él, por la que está atravesando el distrito con actos violentos y presencia de diversos grupos armados ilegales. Estas dos solicitudes que apenas acabo de recibir son para tramitar con el señor ministro de Defensa, el señor director general de la Policía Nacional y con el alto comisionado de paz. Por su parte, observo por sus comentarios que tenemos una crisis muy parecida a la de otras ciudades del país donde las bandas criminales u organizaciones ilegales de otros tipos están actuando en el municipio. Por su parte, el ministro Prada aseguró que tramitará, junto al ministro de Defensa, el director de la Policía y el alto comisionado para la paz, las solicitudes recién entregadas. Asimismo, comparó la problemática violenta de la ciudad con las que están atravesando otras ciudades del país. La paz total que ha propuesto el presidente Gustavo Petro se trata de esto, de que podamos ir a resolver al territorio los temas de conflictividad que están generando estos grupos y si tienen la intención, como los que se han expresado por parte suya, de estar en un proceso de diálogo o de acogimiento dentro del concepto de paz total, tienen que expresar claramente su voluntad cierta en el territorio, respetando la vida. También se conversó la posibilidad de que los actores armados que estén dispuestos a temas de diálogo para la resolución de conflictos serán bienvenidos en el marco de la paz total que adelanta el gobierno nacional. Con esta reunión se espera comenzar a aplicar medidas para la reducción de actos violentos que día a día atemorizan a los barranqueños.